Cada noche que no estás Quise herir jamás tu sentimiento Pero fue mi orgullo que no me dejó llamarte Y ahora solo estoy arrepentido Recordando aquel ayer que aún no me olvidó ¿Qué haría por tenerte solo un minuto? Y sentir latir tu pecho muy junto al mío Pero fue mi orgullo el causante de mis fracasos Pero sé que fue tuyo lo que a otra no supe dar Pero fue mi orgullo el causante de mis fracasos De mis penurias solo por ti Cada noche que no estás amada mía Siento que la soledad es mi compañía No te quise herir jamás tus sentimientos Pero fue mi orgullo el causante de mis fracasos Pero sé que fue tuyo lo que a otra no supe dar Pero fue mi orgullo el causante de mis fracasos De mis penurias Solo por ti Solo por ti Solo por ti